La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba se sumó a las instituciones que reverencian el legado filmográfico de Tomás Gutiérrez Alea. La actriz Mirta Ibarra compartió sus recuerdos sobre el que es considerado como uno de los cineastas más importantes de Cuba y Latinoamérica. Si tú conocieras la lengua de los ángeles y pudieras conocer el curso de las estrellas y las virtudes de todas las hierbas. Él era una persona que le gustaba que todo el mundo aportara algo, que todo el mundo, tanto el camarógrafo como el actor, él decía muévete libremente y después trataba de ajustar la cámara, aunque la noche anterior se hubiera pasado toda la noche haciendo los cuadros de la cámara y los lugares. Cuando llegaba al set decía que había que incorporar todo lo que surgiera inesperadamente, al azar, porque eso enriquecía la película y enriquecía el personaje. Sus largometrajes, documentales y cortos han trascendido en la historia del cine cubano por su calidad estética. Yo creo que Memorias Jesús Desarrollo, La Última Cena, Fresa y Chocolate. Yo creo que esas tres películas marcan un hito, sobre todo Fresa y Chocolate marcó un hito, porque cambió la mentalidad del cubano y fue realmente una película que caló universalmente. No pude resistir la tentación. Por reflejar con talento, agudeza y en pantalla grande la Cuba que vivió. Lo que le interesaba es hacer su cine, un cine crítico para mejorar nuestra realidad. Él decía que una sociedad que no se critica es una sociedad que no puede mejorar y que es preferible que la critiquemos nosotros a que la critiquen el enemigo. Por lo tanto, él decía que esa era la manera de que la revolución fuera adelante, señalando sus problemas y sus contradicciones. Si tú conocieras todas las lenguas y todas las ciencias... Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.